Yo nunca vi a la rosa con su peor y en vera La viro porque la tiene, la sangre de los que sueñan Porque el sugerro florece, a donde él me la siembra Si no, no se levanta como la ojera de fuego Si no, no viven a las penas de los que están en la tierra De ganas sirven que suene la voz de la chamadera Seguridad Yo nunca viven cuando la noche lo ciega Y sin ir a su camino, sin ir a su rumbo de piedra No dejan a los que vienen caminando por la guerra Y con las azules de ella hay una guitarra encendida A los changuitos se van rodeando lunas perdidas Por ella al fin de su rumbo las esperanzas marchidas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos se van rodeando lunas perdidas Al ganar con sus espinas y al hombre con sus heridas Si no, no se levanta como la ojera de fuego Si no, no viven a las penas de los que están en la tierra De ganas sirven que suene la voz de la chancarera